... Estamos ya en tiempo de Mediodía Cope, en este martes 11 de diciembre, mirad, hace unos días... ...se ponían en contacto con nosotros para pedirnos precisamente que le diésemos visibilidad... ...a una enfermedad rara que es la FMF, es la fiebre mediterránea familiar, una enfermedad genética, autosómica, recesiva y por tanto crónica. Esto significa que se hereda de padres a hijos y que para desarrollar la enfermedad es necesario recibir la copia materna y la copia paterna del gen mutado. No es contagiosa, constituye el síndrome febril periódico más frecuente entre los síndromes autoinflamatorios y se encuentra dentro de las llamadas enfermedades raras. Bien, pues hoy quiero, me apetece dar más información sobre la fiebre mediterránea familiar y para ello, esta mañana tenemos como invitada al otro lado del hilo telefónico... ...a Encarna Martínez Pellicer, que es precisamente la delegada en la región de Murcia. Amiga Encarna, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Piedad. Encantada de saludarte. ¿Cómo estás, Encarna? Bien, ahí vamos. Ahí vamos, ¿no? Muy bien, llevándolo. Háblame un poquito, ayúdame a explicar a nuestros oyentes en concreto qué es la fiebre mediterránea familiar. Bueno, pues como bien has dicho, es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad crónica, es una enfermedad que no se cura, es una enfermedad rara, hay muy poquitos casos en España, incluso hay países de Europa en la que ni siquiera hay ningún caso detectado. Y bueno, pues es una enfermedad de la familia autoinflamatoria, de la familia del lupus, que quizás es un poco más conocido, de la artritis reumatoide. Es una enfermedad con la que hay que vivir porque, como ya te he dicho, no se cura, pero con la que hay que vivir, no queda otra, hay que convivir. Ella y tú, a quien nos toca, pues no nos queda otra que sobrevivir la una con la otra. Y bueno, pues es una enfermedad rara, pero poco a poco se va conociendo más, la verdad. En este caso las asociaciones pues hacen bastante porque se conozca, porque se dé visibilidad, porque lo peor de estas enfermedades pues es eso, que aparentemente tú no tienes nada, nada visible, nada que haga que la persona que tienes enfrente sepa a lo que te estás enfrentando a diario. Y bueno, pues cursa sobre todo con fiebre, es quizás el dato más relevante, y con dolores musculares, con a veces también afectaciones en la piel, en los ojos, con otros síndromes que se pueden dar a través de la piel, de los vasos vasculares. El síndrome de Reinaud está asociado a ella, que es un problema vascular, sobre todo en las manos y en los pies, que se ponen azules y blancos con el frío, con los cambios de temperatura. Problemas también de sequedad en las mucosas, en los ojos, en la boca. Puede llevar a asociar mil cosas, afecta a órganos internos, a pulmones, a riñones, afecta al cuerpo en general, lo que pasa es que quizás la manifestación más evidente sean los dolores articulares, la inflamación de las articulaciones y la fiebre, sobre todo la fiebre, la fiebre intermitente, sin ningún motivo aparente, que igual que viene se va y tiene ahí unos días un poco a su merced. Oye, dime una cosa, claro, tratándose de una enfermedad rara, lo importante, como todo en la vida, es pillarla a tiempo y diagnosticarla. ¿Se tarda mucho en diagnosticar una fiebre mediterránea familiar en carna? Pues sí, yo he hecho la vista atrás, llevo conviviendo con ella toda mi vida. Quizás desde hace unos 10 años he notado los síntomas más evidentes, a mí me la diagnosticaron como tal, con nombre hace un par de años. Empezamos ahí con el tratamiento de la colchicina, que es lo que tomamos casi todos los enfermos de FMF. Y bueno, hasta ahí fue un poco dar palos de ciego. Al principio parecía que yo tenía muchas cosas, pero no tenían nada que ver unas con otras. Cuando empecé con análisis que daban un poco, no sé, pues unos datos, hay marcadores tumorales elevados, factor reumatoide elevado. Empezamos un poco, hay un peregrinaje de médicos, de reumatólogos, de traumatólogos, hasta que llegué al servicio de medicina interna. Y bueno, ahí empezamos a tratarme como si fuese artritis reumatoide. Nos respondía al tratamiento y finalmente empezamos a probar con la colchicina. Y ahí fue donde le pusimos nombre, porque mi buena respuesta a la colchicina fue lo que nos hizo ver bastante claro que era una FMF. Pero sí son muchos años, porque tampoco hay muchos médicos que estén formados en esta enfermedad. Es una enfermedad que afecta a un mínimo mínimo de la población. No sé si en España habrá unos 50 casos. Y sí, la verdad que es una batalla larga y dura, porque nadie te da a la primera en el clavo. No es algo que salga en una radiografía o que salga en un análisis. Entonces puedes llegar a cansarte mucho, porque pruebas muchos medicamentos. Y luego, como te decía al principio, no es una cosa que se note cuando tú tienes a un enfermo de FMF delante. Llegas a plantearte si te estás emparanoiando con los síntomas y realmente no tienes nada. Si realmente solo es un cansancio extremo, si te llegas a plantear de todo. Realmente hay médicos que te llegan a decir que no tienes nada. A mí un reumatólogo me lo dijo, que me daba el alta porque yo no tenía nada. Ya ves. Me estás recordando mucho tu testimonio cuando he hecho entrevistas a enfermas de fibromialgia, ¿no? Que al principio es un auténtico caos, ¿no? Que de reumatólogo al traumatólogo, luego pasas por el psicólogo, por el psiquiatra, y mire, señora, a usted no le pasa nada, ¿eh? A usted, pues menos mal, pues menos mal que no me pasa nada, señor. Menos mal. Vaya tela. Yo siempre digo que hay enfermedades que tú ves a la persona y las ves físicamente y sabes que están muy mal y sabes cómo dirigirte a ellas. En casos de enfermedades como las nuestras, tú me ves a mí y para nada, parezco una persona que conviva con una enfermedad crónica. Hombre, hay días que sí, pero hay días que no. Y como yo, pues prácticamente el 100% de enfermos de enfermedades así, de este tipo. Y la verdad que encuentras gente muy comprensiva. Yo en mi caso me he encontrado gente muy comprensiva que ayuda mucho en tu día a día, desde familiares hasta compañeros de trabajo. Eso te iba a decir, ¿cómo se compagina? ¿Cómo se compagina tener una enfermedad rara? No queda otra. Es una enfermedad que afecta a toda la familia, a todo tu entorno social, a todo, porque tú puedes tener tus planes para mañana y tú hoy encontrarte estupendamente y tener tus planes para mañana y mañana tú te levantas y ella ha decidido levantarse antes que tú y no te deja. Y no te deja y entonces o tienes un entorno familiar y de amigos e incluso de compañeros de trabajo que te echen un cable o no puedes. Es imposible. Al principio a ti te cuesta asimilarlo, a tu entorno también, pero una vez que está asimilado, que todo el mundo lo tiene claro, se convive perfectamente. Yo tengo hijos que no son ya tan pequeños, pero que sí que lo han sido y ellos están muy concienciados y mi marido y mis padres y bueno, y ya te digo, y si la gente pone de su parte, tú tampoco vives pendiente de tu drama diario. Es llevadero, ¿no? Hablando de tus hijos. Pero hay días muy duros. Sí, sí. Hay días muy duros. Lo que pasa que es eso. Yo digo siempre que esta enfermedad no hay que obsesionarse con ella, pero no hay que perderla de vista. Porque si bajas la guardia, ahí está ella. Hablando de hijos en carna, he leído al principio que es una enfermedad genética, autosómica, recesiva y por tanto crónica. Evidentemente, con el tema de los hijos o de futuros embarazos donde una mujer a priori ya sepa que tiene fiebre mediterránea familiar, ¿los médicos o los especialistas saben cómo parar esta cadena? No te lo sé decir porque mi diagnóstico fue posterior al nacimiento de mis dos hijos. Sí que es cierto que yo tuve unos embarazos complicados, unos partos prematuros. Uno de mis hijos tuvo que pasar por UCI, nació con mucha anemia, nació con problemas respiratorios, derivado un poco de eso, de ser prematuro. Porque, pues claro, aunque yo no lo sabía en ese momento, pues yo no era una madre sana. Y bueno, pues sí que fue, ese episodio fue quizá el más duro de todo. De cara a gente que lo sabe y tiene intención de tener hijos, me imagino que tendrá que ser un embarazo planificado porque habrá que quitar medicación, habrá que estar muy vigilada, supongo. Y me imagino que sí que habrá que tener unos cuidados especiales porque esta enfermedad sin medicaciones es muy dura de llevar y luego los procesos traumáticos como puede ser un parto, una cesárea, cualquier intervención por mínima que sea, te provocan un brote. Para mí, quitarme una muela me provoca un brote al día siguiente por el trauma de la simple cirugía menor. Entonces, claro, un parto mucho más. ¿Y de evitar ese gen en los bebés? ¿En los bebés? ¿Eso es posible o no se sabe? No tengo ni idea porque yo ya te digo, al ser mis hijos mayores al diagnóstico, no lo sé. Yo sí sé que a mí me viene de la rama materna, es la enfermedad. Mi abuelo la tenía sin diagnosticar porque entonces no hacían tantas pruebas, pero bueno, los síntomas eran los mismos. Y en mi familia materna hay cosillas también de este tipo. Y dime una cosa, a nivel de que se reconozca una discapacidad, de que se tenga derecho a una subvención, a una paga, habrá, imagino, personas que la afecten de una forma, personas que la afecten de otras, personas que pueden ir a trabajar más o menos con cierta normalidad, otras personas que con los brotes o con las crisis estén más tiempo en casa que trabajando o no puedan tener la capacidad de trabajar. ¿Esto cómo está regulado, Encarna? Pues mira, yo en mi caso tengo una minusvalía del 41%, porque tengo muchas cosas asociadas a la fiebre mediterránea. Tengo muchas intervenciones quirúrgicas, tengo, como te he dicho, también el síndrome de Reinau, tengo también el síndrome de Sbrogen en los ojos. Entonces, tengo muchas patologías asociadas y yo tengo el 41% de minusvalía, pero sé que hay enfermos de SMS que no tienen reconocido ningún grado de minusvalía. Y nosotros, el día que tienes un brote, no es que no puedas trabajar, es que no puedes levantarte de la cama. Es que te lo tienen que hacer todo, te tienen que ayudar a ducharte, te tienen que ayudar a vestirte. Es imposible, porque es un dolor terrible, es una rigidez terrible. Y en esos días, los brotes que el dolor agudo suele durar, depende de cada persona, pero en la mayoría 24-48 horas, te conviertes en una persona totalmente dependiente. Luego, pues eso, los que estamos con nuestra medicación, el resto de la vida, más o menos, la vamos llevando con muchos cuidados, con muchos, muchos cuidados, sin perderla de vista, como te he dicho antes. Pero, desde luego, como tal, la SMS no tiene reconocido un grado de minusvalía. O sea, tú por el hecho de pasar un tribunal médico y decir, soy enfermo de SMS, no tienes directamente un 33% de minusvalía. En mi caso, es porque ya te digo, tengo muchísimas cosas asociadas. Yo estoy operada de la cadera, estoy operada de muchas hernias, entonces es un poco por todo, pero hay un vacío todavía en este sentido para nosotros. Muy bien, pues para eso están las asociaciones y también para eso estamos los medios de comunicación, para darle esa visibilidad y para utilizar, como muchas veces repito, nuestros altavoces, para llegar donde tengamos que llegar y hablarnos en nombre de esas personas que no pueden. Más que si eran ellas, tirar de ellas, levantarse de la cama y poder llevar una vida lo más normal posible. Que si no estás bien acompañada y bien tratada por tu médico y tienes un entorno social y familiar que te ayude, no puedes con ella. Muy bien. No puedes, es imposible. Encarna, en un punto y seguido, lo vamos a dejar. Encarna Martínez Pellicerés, la delegada de la región de Murcia de la fiebre mediterránea familiar. Seguiremos hablando, ¿te parece bien? Muy bien, perfecto. Cuídate mucho, Encarna, y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Un buen día, adiós. Un saludo. Adiós. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.